¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en energías alternativas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co La Secretaría de la Mujer de Medellín trabaja en el proyecto Espacios Públicos Seguros para las mujeres y las niñas que se une a la iniciativa global Ciudades Seguras. Buscan terminar con el acoso y la violencia sexual en las calles. Las mujeres se quejan de sufrir acoso callejero en diferentes espacios públicos. Lo tratan de tocar a uno, lo miran muy feo, pues lo miran mucho. Se quedan mirándole a uno la parte de atrás en el metro, lo rozan a uno. La mayoría no se sienten seguras en las calles. El 60% de las mujeres encuestadas para la línea base manifestaron que la ciudad es un espacio inseguro para ellas. El acoso y la violencia sexual en el espacio público tiene un efecto inmediato en la forma como las mujeres consumen y usan la ciudad. Para disminuir el acoso se realizan acciones de sensibilización y prevención con actores clave como los conductores de servicio público. Planteamos capacitar a 500 conductores de transporte público individual y colectivo en la ciudad que permita trabajar con ellos y desnaturalizar las violencias contra las mujeres. Las acciones se están implementando en las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 10 Candelaria y en el corregimiento Altavista por ser lugares con alta incidencia de hechos de acoso y de violencia sexual a las mujeres.